La víctima femenina, caucásica, 37 años, es lugareña. Se observa marcas de corte en sus brazos, piernas, una perforación en el abdomen profunda. La misma ocasionó la muerte, luego de desendrarse 30 minutos. Mi vieja fue la que se murió. Es que están muertas y yo, ¿entendés? Queda detenida, señorita Neto. Después se la va, oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!